Gracias compañeros, tal como lo habíamos anticipado, vamos a hablar sobre los festejos estudiantiles en los departamentos del Valle de Uco. El día sábado arrancaron con la estudiantina de Tunuyán, allí bueno, estuvimos obviamente presente, haciendo la cobertura, miles de jóvenes para presenciar el show del joven del momento Milo J. Estuvo hablando con nosotros el intendente Mirandraos, que dio una valoración sobre este gran espectáculo. Saben que el viento iba a correr, pero por suerte fue preciso, que iba a correr viento leve, y en realidad de las 18 horas iba a empezar a mermar, y la cantidad de gente me está sorprendiendo. Tenemos el aforo completo de lo que es 20.000 y 15.000, eso nos permitió también tener buenos ingresos para poder cubrir al artista, y también darle el beneficio a los tunoyaninos para poder pagar una entrada más barata. Hay una técnica impresionante, como siempre, y todo el municipio a disposición de este evento, importantísimo para los jóvenes, no solamente del Valle de Uco, sino para todo Mendoza. En tanto, ayer domingo estuvimos por el departamento de San Carlos, donde actuó el Negro Tecla y Emanero. Previamente dialogamos con el intendente Alejandro Morillas y también con la nueva reina de los estudiantes. Vemos que los artistas que elegimos, que eligieron los chicos, porque en realidad fueron ellos los que eligieron, están teniendo una gran convocatoria y bueno, contentos. Estamos trabajando para que todo el mundo pueda venir y haya accesibilidad, no solamente para la gente que no tiene ningún problema de movilidad, sino también aquellos que pueden tenerlo, como pueden ser los discapacitados o que tengan accesibilidad a todo el predio, y hemos hecho rampas, hemos hecho un lugar especial para la gente con movilidad reducida, para que tenga. Muy contentos, la verdad los chicos lo están disfrutando mucho, la farándula fue un momento tan lindo, la verdad que bueno, los vemos a los chicos con esas caritas de entusiasmo y la verdad que estamos más que pago. Y me gustaría que todos se sintieran acompañados por mí y que pueden ser escuchados con algún problema que tengan, o alguna idea también de algún proyecto, porque no tengo una sola mente, sino que estamos todos en conjunto y creo que es un año donde los invito a todos a disfrutar de su adolescencia, de su etapa de hacer miles de cosas, miles de proyectos y que todos participen, aunque yo sea la reina, que esté muy acompañada por los demás estudiantes de todos los colegios. Por último estuvimos en el departamento de Tupungato, allí por primera vez el festejo de los estudiantes se llevó adelante en el predio de calle Urquiza, donde llegó para actuar ni más ni menos que qué locura. Hubo un público multitudinario que superó las 15.000 personas claramente y bueno, un show de lujo a cargo de la banda cuartetera que duró más de una hora haciendo un recorrido por sus principales canciones. La gente disfrutó, bailó, bueno, hubo food track, de todo un poco estuvimos por allí y ustedes podrán disfrutar de estas lindas imágenes vividas.